¿Cuál es el factor de adaptarse lo antes posible a estas altas temperaturas? Sí, eso es un factor, tratar de adaptarse lo antes posible a estas altas temperaturas. Donde vengo también hace calor, pero no a estas dimensiones. Pienso que con el pasar de los días me he ido sintiendo mejor y es cuestión de tratar de acostumbrarse lo antes posible. Sí, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo hacía bastante calor y hay que sobrepasar esas adversidades. Porque seguramente nos tocará en partidos donde va a ser mucho calor y hay que tratar de pasarle por encima de eso. Vengo jugando allá en, se llama 8 o doble 6. Allí un poquito más suelto, un poquito más hacia adelante, pero también puedo cumplir la función de estar un poco más retrasado. O sea, ya eso dependerá del cuerpo técnico, de lo que ellos me exijan, de lo que ellos me pidan y tratar de adaptarme a lo que ellos necesitan. Bueno, pienso que estamos sacando las cargas de unos 10 días que fueron bastante duros. El partido de ayer seguramente habrán cosas que mejorar, pero para eso tenemos los próximos amistosos y todos estos días de entrenamiento. Y en lo personal me siento bien, me estoy adaptando bastante rápido a este gran grupo. Y nada, pienso que lo que queda es trabajar y conseguir resultados. Bueno, vamos a hacer un poco más adelante.